hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca del próximo traje x switch ya saben estos trajes los cuales se pueden levelear y así ir cambiando de la forma obtener mensajes de eliminación y demás cositas así que bueno vamos a hablar acerca de este traje porque se filtró una imagen en la cual podríamos llegar a ver el traje en su forma final es la única imagen que se filtró que bueno vamos a ver la que vamos a ver qué tal va a ser este nuevo traje así que nada vamos a reaccionar a un vídeo de prision gaming que voy a dejar su canal en la descripción como siempre así que sin más vueltas comenzamos bueno acá estamos y acá tenemos lo que sería el nombre del traje que hice un ocean archlor x suite ahí tenemos todos los niveles obviamente la textura no está cargada en la beta porque estas son imágenes de la beta del juego recuerden que el juego también se va a actualizar el día 6 de julio y a partir de ahí vamos a tener este traje y el pase de batalla todo listo para poder verlo y analizarlo como vamos acá tenemos hasta 6 estrellas creo que llega el traje si mal no recuerdo si hasta 6 estrellas y bueno vamos a tener que esperar para ver todos esos niveles mientras tanto acá tenemos lo que sería el mensaje de eliminación que lo vemos el mensaje está muy bueno realmente me gusta el efecto del agua que rodea y todo el cómo se llama el feed de eliminaciones y está tremendo realmente y bueno ahora sí pasamos a ver lo que sería la skin en yo creo en su máximo nivel obviamente porque es una especie de ilustración y la estamos viendo y más de cerca se ve así yo creo que está muy bueno este traje como ven tiene como una especie de tira que sale de la parte de la cabeza del casco digamos que eso seguramente tiene movimiento también en la especie de capa o no sé cómo se llama eso realmente que como un vestido por decirlo de alguna manera pero obviamente no lo es que le cuelga eso seguramente también tenga movimiento vemos que tiene algo en la mano una especie de tridente el cual seguramente sea un arma melee que tengamos en la ruleta obviamente va a estar en ruleta 100% confirmado y no sé vemos también una postura la cual puede llegar a ser la postura de cuando entramos a los equipos si ustedes recuerdan cuando entramos a un equipo con los trajes del faraón o del cuervo siempre hace una presentación o una especie de presentación por decirlo de alguna manera que creo que puede llegar a ser esa ahí tenemos la monedita para canjear esta sería la tarjeta para regalar el traje y tenemos acá lo que es un título de logro de este mismo traje también el cual vamos a obtener obviamente cuando lo obtengamos el traje que tenemos vouchers de descuento de 40 y 50 uc también tenemos algunos bueno esto creo que lo habíamos visto algunos que son los emotes de este de este traje como vemos es 100% relacionado con agua con una temática así de océano de mar y habíamos también otro emote con un cliente en la mano ya que tenemos uno más y no sé creo que me dejen los comentarios que opinan de esta imagen que se filtró el traje me parece que está muy bueno tiene muy buena pinta realmente espero que supera el del faraón que para mí el del faraón hasta ahora es el mejor el traje del cuervo a mí mucho no me gustó y el del faraón me pareció espectacular así que esperemos que éste lo pueda superar porque realmente tiene buena pinta y esperemos no decepciones así que nada déjenme los comentarios qué opinan de este traje si ustedes le piensan meter ahí los usé para poder desbloquearlo y nada gente si le gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y